Murillo Romero de Torrey Murillo Romero de Torrey Murillo Romero de Torrey Murillo Romero de Torrey El corazón, sevillano soy sevillano, en la tierra en que nací, el corazón verá, porque mi tierra es la gitana, la cuna donde nací, la cuna donde nací, ay sevillano. ¡H El corazón, as Tanto, Dorías Silverio, me ha salido de muy dentro el gitanos de Humanda, con la galliana se quita, muy se quita la gallalta seca de tanto viva. Si un periódico, si un periódico, mi amante de redonde, tal vez con el amor de él, a ver quién puede con él. Si un periódico, 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 mi amante de redonde, tal vez con el amor de él, a ver quién puede con él. Tocando por los tronos, mi barrera de sol, de sol.